Yo ya no quiero más gin con pepino Probar mil tragos para hacerme el fino No veo la hora de estar con amigos para festejar Ya no me cabe más tomar cerveza Porque me deja muy de la cabeza Siempre un sifón hay que tener bien cerca para preparar Vino con soda vamos a tomar Vino con soda voy a preparar Vino con soda para festejar Que no se hable más Vino con soda vamos a tomar Vino con soda voy a preparar Vino con soda para festejar Y que no se hable más Cerveza no quiero tequila ¿Qué pedo? Daquiri mucheto campari Entonces dígame ustedes que quieren tomar Ya me cansé de andar por esos bares Con esas birras tan artesanales Yo ya no quiero tragos de colores para caretear Yo ya no quiero más gin con pepinos Probar mil tragos para hacerme el fino Yo solo quiero tomar lo que me da la felicidad Vino con soda vamos a tomar Vino con soda voy a preparar Vino con soda para festejar Y que no se hable más Y que no se hable más Vino con soda vamos a tomar Vino con soda voy a preparar Vino con soda para festejar Y que no se hable más Cerveza no quiero tequila ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Daquiri mucheto campari ¡Qué pedo! Entonces dígame ustedes que quieren tomar Vino con soda vamos a tomar Vino con soda voy a preparar Vino con soda para festejar Y que no se hable más Vino con soda vamos a tomar Vino con soda voy a preparar Vino con soda para festejar Y que no se hable más Aaaaah Brrrrr Brrrr Brrrrr Gracias por ver el video.